Bueno, vamos a hablar de los requisitos de verificación, en este caso de KIC de BitJet. ¿Por qué? Porque era uno de los exchanges que la gente utilizaba, más o menos dejaba hacer cosas y de repente ¡pum! ha cerrado la puerta. Esto es una serie de correos que llegaron en agosto y bueno, pues ya estamos en ese periodo intermedio donde tienes un mes para hacer las cosas y si no estás... Si no, básicamente no puedes usar la cuenta. Dice, para proteger mejor los derechos y los intereses de los usuarios, yo siempre pensaba que proteger los derechos de la gente no tiene que ver nada con la regulación. Que si tú sabes lo que tienes que hacer, lo que pasa es que no lo hagas. Entonces claro, si dices, no, me limita a cumplir la regulación, entonces no estás... Simplemente lo que estás haciendo es seguir unas normas. Si la regulación te permitiera no hacer nada, pues no harías nada. ¿Vale? ¿Cumplir con los requisitos regulatorios del sector? Esto sí. ¿Crear un entorno de trading seguro? Esto no. El entorno de trading no tiene nada que ver con quién está detrás haciendo trading. ¿Ajustará sus... BitJet ajustará sus requisitos de verificación KIC? Es igual que como dices, el campo de fútbol depende de la gente que vaya. En relativo hay un tipo... La gente más o menos va a ser unos 70 kilos, pero bueno, más gordos, más delgados, más altos y más bajos. Pero básicamente es la idea. Entrará al vigor el 1 de septiembre. O sea, los nuevos que se registren tienen que completar el KIC para acceder a los servicios. Incluyendo, pero no limitado, al depósito y al trading de activos digitales. O sea, que tú quieres hacer aquí algo, tienes que hacer el KIC para depositar o hacer trading. Fijaos que en muchos sitios, para hacer trading con activos digitales, no hacía falta verificación. Y es que es una cosa que no entendemos. O sea, yo tengo... Yo necesito verificarme para cambiar Bitcoin por Ethereum. Por dólares lo puedo entender. Por euros lo puedo entender. Pero Bitcoin por Ethereum... No lo entiendo. Los usuarios anteriores... ¿Vale? Al 1... ¿Vale? Tienen que completar esta verificación. Básicamente siempre lo mismo. El DNI, pasaporte y la factura. Prueba de dirección. Que bueno, vamos a decir lo mismo. Primero, tienes que existir y además pagar. Esa es la historia. O sea, los usuarios que no hayan completado la verificación pueden depositar, retirar fondos y operar como de costumbre. A partir del 1 de octubre, los usuarios que no hayan completado la KIC solo podrán retirar, cancelar órdenes, rescatar suscripciones y cerrar posiciones. Quedando restringida la creación de nuevas órdenes de trade. O sea que, a partir del 1 de octubre, cualquiera que tenga una cuenta no verificada no puede hacer nada. Más que sacar la pasta, cancelar y cerrar posiciones. O sea, no puedes abrir nuevas posiciones, sino solo cerrar las que tienes. ¿Vale? El KIC es un conjunto de procedimientos utilizados para las instituciones financieras y otras organizaciones reguladas para verificar tu identidad. BIT ya verificará tu identidad de efectos de evaluación de riesgos. Reduciendo así, porque coño... O sea, a ver, esto de efectos de evaluación de riesgos... O sea, yo creo que el lenguaje no saben cómo hacerlo, ¿sabes? A ver, nos obligan. Lo tenemos que hacer. Es que, es como todo, dices, tienes que ir a clase de 9 a 1, punto. Es que es bueno para tú, no se te da igual, es obligatorio. ¿Sabes? Olvídate que es bueno para tu salud, que es bueno para no sé qué, que vas a... Da igual. Pero que va a lo hacen de riesgo, o sea, que decir. Claro. Lo de siempre. Si usted es venezolano o ruso, no vamos a poder hacer nada con usted. O sea, ¿qué culpa tengo yo de Maduro y Putin, por ejemplo? ¿Vale? Pero bueno, ahí está. Y luego actualizan esto para mejorar la gestión de riesgos y reforzar la seguridad de los activos de los usuarios. Vamos a decir, los activos de los usuarios están seguros de otra forma. No tiene nada que ver quién esté detrás. Ajustará los límites de retiro. Para los que no hayan completado la verificación, 20.000 dólares al día, 100.000 dólares al mes. O sea, que encima, esto es a partir de ahora. Y para los que han verificado, pues no vi activos 3 millones, 6 millones, 12, esa es una barbaridad. Pero bueno, a ver, entonces, esto que era un exchange, digamos, que entre comillas, que estaba, vi, más o menos se pueden hacer cosas sin verificar. O sea, a ver, sin verificar tiene que haber un límite. Es decir, oye, tú, más allá de 50.000 dólares, no vas a poder hacer. Pero hasta ahí lo que quieras. Y lógicamente, sin verificar no puedes enviar una cuenta corriente. Porque al final... Pero hasta ahí lo que quieras. Pues no está mal. Quiero decir... O sea, imaginaos que cualquier sitio que hay interés, te tienes que verificar. Vas al corte inglés, te tienes que verificar. Vas a no sé qué, te tienes que verificar. Vas a tal, te tienes que verificar. Que estoy dando una vuelta, que simplemente quiero mirar. Que quiero probar. O sea, no hay posibilidad de probar nada con esta gente. Ni de si funciona, si no funciona, si es mejor, si es peor. Entonces... Y auguramos muy mal futuro para la mayor parte de los exchange. Porque al final, a igualdad de condiciones, de todos tocándome la polla, te quedas con el más barato. Te quedas con vainas. Al final te quedas con vainas. No son hijos de puta, sí. Pero es igual de hijos de puta que todos los demás. Pero un poco más barato. Y tengo millas más grandes. Se supone que es más potente. No lo sé. La historia es que van cayendo todos y al final, ¿hay tanto dinero regulado para el chain regulado? Yo creo que no. Yo creo que la mayoría de estos van a caer. ¿Por qué? Pues porque no hay tanto. O sea, porque hay mucha gente que al final lo que quiere es hacer cuatro cosas sin que se enteren. Y tampoco tiene nada que ver con que seamos malas personas y no sé qué. Sino simplemente que no te merece la pena el engorro de todo esto de la verificación de historias para hacer cuatro mierdas. Así de sencillo. No te merece la pena. Aquí está la verificación de nivel 1, ¿vale? Fijaos. Un documento de identidad expedido por el gobierno. Autenticación facial. Tiempo estimado de verificación 60 minutos. Luego, justificante de domicilio. Tiempo estimado de verificación 60 minutos. Es decir, ¿merece la pena estar verificado en todos estos sitios con todo lo que te piden? Yo creo que no. Absolutamente no. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no puedo seleccionar mi país? Porque estás fuera. Caballeros de Malta, fijaos. Chipre del Norte, Corea del Norte. Transtrinia. Putlandia. Singapur. Qué bueno. Pasaporte, permiso de conducir, prueba de residencia, estatus bancarios, factura de servicios públicos, facturas de internet, cable, teléfono, declaraciones. 18 años. Solo puedes hacer la verificación en una cuenta. En fin, todo esto al final es gratis. Además, dices, bueno, es que por verificar me dan, pero es que dan regalos, no sé qué, pero no merece la pena. Yo creo que esto va a acabar con el 90% de los ECHEC. ¿Por qué? Pues porque no te aportan nada, son caros. Entonces, te verificas en el más barato. Está muy bien que tengas esto, que te muy bien que te lo justifiques, pero no te merece la pena. Para cuatro duros, ¿para qué te vas a justificar? Si tienes mucha pasta, sí, pero te haces una verificación a nivel de empresa. Si tienes cuatro duros, lo que te crea es dolor de cabeza. Usted ha hecho cuatro movimientos en no sé dónde. De total, 3.000 dólares. Deme usted 48 papeles. Y deme usted otra vez 48 más. Y los de los últimos 50 años. Pero no le ha nacido, da igual. Papeles, 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 papeles. Entonces, todo lo que sea verificarte, al final es papeles, 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 para hacer qué, nada. Así que el K y C se va a cargar a la mayor parte de los ECHEC. Vas a usar uno y el resto, fuera. Un abrazo y hasta siempre.